¿Qué es el museo de Eindhoven? Estamos en Eindhoven y nos vais a acompañar a ver un museo de una marca que nunca ha podido estar tan relacionada con una ciudad como es Philips. Philips y Eindhoven son todo uno, así que vamos a ver el museo porque es muy importante en esta ciudad y visita obligada si venís aquí. Vamos a por eso. Bueno, esta es la entrada del museo y aquí en el primer pasillo, que está la Marta ahí, explica un poquito la historia. El hombre este en 1891, que se llamaba Gerard, fundó la compañía y aquí un poquito la historia. Aquí hay básicamente algunos hitos, la patente de las bombillas y por ejemplo aquí en 1898, poco después de la fundación en 1891, pues el zar de Rusia ya pidió 50.000 bombillas y ya supongo que esto es un despegue, ¿no? La fábrica, o sea, aquí un poquito todo, mira aquí cómo trabajan y hacen, no sé, las bombillas. El edificio Philips en 1922. Y bueno, mira, la primera radio. Sí, la radio Unmillón con la iluminación de la Torre Eiffel en el 367. Hombre, y la primera afeitadora, Philips Heif. Aquí los aliados bombardearon la fábrica Philips en la ocupación nazi y bueno, aquí ya pues ya empiezan los inventos. El aspirador Ciclo-Ciclotron para el tratamiento de cáncer, el famoso horario de Cacete, año 63. Año 83, el Compatis fue inventado por Philips y Sony, no queremos decir mal, pero estamos en la fábrica de Philips. No, en el museo. El pese de Incomen que ganan el 88, la Eurocopa, uninación del Empire State en el 2012. Y la reina esta que no sé qué hace, la Queen Beatriz, abre el Philips Museo, que es el que estamos, 2013. Este museo está en vigor desde el 2013. Este es el primer laboratorio de la primera fábrica de Philips, con todos sus cacharricos. Y aquí tenemos desde lo que sería la primera bombilla de 1897, esta otra de 1912, con filamentos de metal, fluorescente, lámpara halógena, y las leds de 2011. Bueno, y un señor muy amable del museo nos ha explicado un poquito toda la zona esta. Y es que Luis K. creó la primera radio, que se dividía en tres partes, y además hizo el logo de Philips, que sigue estando utilizado después de 100 años casi, ¿no? Porque desde 1927, 1926, el logo este que lo pusieron en lo que sería el altavoz, para protegerlo pusieron este símbolo de metal, las ondas de radio, las estrellas del universo y tal. Y entonces, como no lo patentaron, los americanos lo copiaron y tal, para resolver esta situación, pues crearon este logo con las letras de Philips. Las ondas son las estrellas, más las letras de Philips. En este tocadiscos no tenía el logo de Philips encima. Aquí tenemos la radio un millón. O que vendieron un millón de radios en 1932. Y esto es la tele, una tele. Madre mía. La caña es una caña. Hostia, esto ya es una pantalla brutal, ¿eh? Y esta ya no te digo, esto es de cine ya, ¿eh? Y la radio típica de la abuela. Y el Luis del Olmo sería feliz, ¿no? Me han dicho que coja un pollito de estos y lo metan en tal. Chau. Chicano, Chau. Chicano, Chau. Chau. Chicano, Chau. ¿Y esto qué es? Ah, el paso de caseta al CD. Bueno, este mapa nos explica, esto es el centro de Ingove, y podéis ver la importancia que tenía Phillips en esta ciudad, ¿no? Porque, o sea, desde lo que sería el centro de la fábrica, pues incluso crearon un equipo de fútbol, el PSV, servicios como bibliotecas, teatros, todo lo que es el centro ocupado por esta fábrica. Nunca una marca ha estado tan relacionada a una ciudad como Phillips, casi. Esto es una cocina antigua. Tenemos el reloj de Phillips, el radiocaset de Phillips, esta especie de termo o lo que sea de Phillips, que se pone travel. Aquí tenemos la plancha de Phillips, la cafetera de goteo, también de Phillips, estas que tienen sartenes y envidores eléctricos de Phillips, la tomatadora de Phillips, la báscula de Phillips, y el esprimidor, el polimillo de café. ¡Ah, hay una radio! ¡No me lo digas! ¿De Phillips? Sí. ¿A quién no se le ha salido la cinta del cassette? Y con un boli le ha estado dando vueltas a él, y cuando se ponía doblado. Bueno, ya está, chicos, ya ha acabado la visita al museo. Desde luego, lo único que os puedo decir es que ha sido una gran idea venir aquí. Este museo está muy bien. Os lo aconsejamos. Si venís, a Eindhoven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!